¡Muy buenas noches! Bienvenidos a esta nueva edición de Ciudadanos. El debate junto a nuestros panelistas de siempre, Mónica González, Hernán Larraín, Rafael Berguán, Alberto Mayol. Muchas gracias a todos por participar y por estar aquí en el día de hoy. Y ustedes también, por supuesto, a través del hashtag CiudadanosCNN. Ustedes saben que sus opiniones están apareciendo permanentemente en pantalla. Y también a través de la encuesta, que es uno de los temas que vamos a tratar en el día de hoy. ¿Cuál es nuestra pregunta? Es la siguiente. Para que ustedes participen, a propósito del video de Andrónico Luxich o la autoentrevista, ¿qué tema es el que complica más Andrónico Luxich? Pusimos tres, porque hay que poner un número acotado. Alto Maipo, Caimanes o Cabal. Participen a través de Twitter, GatosCiudadanosCNN. Puede ser. Pueden ser otros también, nos pueden decir. Es otro el tema que complica más Andrónico Luxich. Ahí cada uno de ustedes verá cuál es la opinión. Pero las alternativas para la encuesta son las que están dadas allí. Partimos con nuestro minuto de confianza. Hernán Larraín, tu minuto de confianza. Muy bien. Este sábado partieron los llamados encuentros locales dentro del proceso constituyente. Y eso ha abierto un debate al interior de la centro derecha de Chile Vamos, si participar o no participar. Y quiero hacer una precisión en mi doble condición, por un lado de miembro del Consejo de Ciudadanos Observadores y también como miembro de Evópolis, que es el único partido que ha decidido formalmente participar en esta etapa del proceso constituyente. Y yo quiero sugerir que esta es una oportunidad para que Chile Vamos participe. Tenemos que recordar, por un lado, que este es un proceso que no es vinculante. El Congreso va a seguir siendo el lugar donde se va a discutir una nueva constitución. Y la pregunta es, ¿por qué no participar? Y creo que una centro derecha moderna y democrática, asumiendo su rol de oposición, y esto es fiscalizando naturalmente al gobierno y exigiendo que haya neutralidad y transparencia en todo el proceso, debe aprovechar de transmitir sus ideas, sus principios y sus propuestas constitucionales en esta etapa de la participación de la nueva constitución. Creo que es una oportunidad para la centro derecha. Muchas gracias, Hernán. Minuto de confianza. Ustedes lo vieron recién. Acaba de rechazarse por parte del CERVEL este recurso de la nueva mayoría sobre el tema de las primarias legales. Tampoco es que tuvieran tanto entusiasmo. Estaban intentando inscribir menos de un tercio de las comunas. Chile Vamos inscribió 50 comunas de las más de 340 que hay en el país. Los partidos siguen sin creer en la competencia como la mejor forma de ir renovando sus liderazgos. Eso lo vemos y ocurre así. No se cree realmente en la competencia. Se sigue creyendo más bien que cada comuna, cada distrito, cada circunscripción es propiedad de alguien. De un caudillo, de un partido, de alguna máquina que está enquistada allí. Eso en economía se llama colusión y nos produce mucho escándalo cuando ocurre con los pollos o con el papel confort. En política, la colusión política en una democracia también debería ser inaceptable. Debería ser hora que los partidos políticos, si no quieren, sean obligados, a cambio de recibir financiamiento público, a realizar primarias para que en todos sus cargos efectivamente pueda haber competencia para renovar liderazgos. Mónica, tu minuto de confianza. Me motivaste porque yo siento que en estos días del funeral de Patricio Elwin hubo mucho revuelo porque los jóvenes marchaban, porque los jóvenes no reconocían el legado de Patricio Elwin. Y yo creo que no hubo ni uno, no escuché más que un solo reconocimiento, una petición de perdón de Carolina Goyche, la presidenta de la ADC, pero ni un reconocimiento de que la no comprensión del legado, este ruido ambiental y este desarraigo con la transición, tiene que ver con la cultura que se les ha legado a los jóvenes. Y yo pensaba estos días, ¿qué ejemplo les han dado los políticos, aquellos que están en el Congreso, en el Gobierno, a los jóvenes? ¿Por qué tendrían ganas de disfrutar, paladear, respetar esta democracia hoy día, en estos días? Yo siento que ahí hay una gran lección porque o le ponemos motor, incluyendo los periodistas, a reconocer cuánta responsabilidad tenemos en este desprestigio de la democracia o esto va a ir por un carril que no nos depara más que problema. Gracias, Mónica. Rafael, tu opinión de confianza. Bueno, evaluar un gobierno desde la economía no es una tarea fácil. Uno puede elegir indicadores, por ejemplo, mirar el crecimiento económico, pero el problema es que las buenas políticas públicas tienen un impacto que se nota bastante tiempo después, superan a los gobiernos de turno. Uno podría, por ejemplo, mirar las encuestas, pero muchas veces las buenas políticas públicas incluso tienen costos en el corto plazo. Han pasado ya 25 años desde que el expresidente Patricio Elwin lideró el primer gobierno democrático post-dictadura y desde la madurez que te da el tiempo yo quiero decir que creo que su legado económico ha sido enorme porque más allá del alto crecimiento, de haber controlado la inflación, de haber reducido significativamente la pobreza, tuvo una contribución institucional. El presidente Patricio Elwin y su gobierno convencieron a una generación que para avanzar había que hacerlo desde el reformismo, no desde la revolución. Había que hacerlo desde el acuerdo, no desde la confrontación. Y solo si, de esta manera, uno puede generar la estabilidad agregada necesaria para que el país se pueda pensar en el largo plazo. Los países más avanzados tienen esto absolutamente claro. No así muchos en Chile. Alberto. Elwin murió y su partido, pero también la élite toda y también su familia, hicieron un funeral de Estado. Pero no fue solo un funeral, fue también un festejo. Fueron los días, los únicos días en muchísimos años en que la élite chilena, la élite política logró una conexión, como lo habría dicho Patricio Elwin, con la gente. Pues bien, en esa conexión, durante días, se sintieron todos nuevamente poderosos, nuevamente fuertes, nuevamente capaces de sobrellevar y reivindicaron la transición, como lo está haciendo acá Berguán. Ahora, este Elwin que nos construyeron estos días, esta imagen histórica, es irreconocible. Esa persona no es Elwin. Es normal. Pasa siempre que alguien se muere. El problema es la utilización política de eso. La convicción de que la transición renacida desde la ceniza tiene un error. No pensaron en algo. Resulta que esto es un funeral. Resulta que no tienen nadie a que poner al frente. Resulta que están enterrando la transición. En vez de levantarla, lo que hicieron simplemente fue el canto del cisne. Y tan poco duró esta reconciliación, estos consensos, estos acuerdos, esta colusión política, que a los pocos días podemos ver a través de un video donde el empresario Luxich responde a un diputado de derecha, el señor Rivas. Le responde por las críticas e injurias que él emitió contra él. Pues bien, nos damos cuenta en ese momento de que los acuerdos y la transición efectivamente se terminó y que todo esto fue solamente un sueño de una noche de otoño. Ahí están dos de los temas de nuestra pauta. De hecho, Elwin y Luxich los empieza a anticipar Alberto Mayol. Esta es la nota que preparamos con lo que ocurrió en una semana, por cierto, marcada por los funerales de estado de Patricio Elwin. Esta mañana, a las 10.30 horas, falleció nuestro padre, Patricio Elwin Azocca. Si hay algo que tenemos que agradecerle a una generación anterior es que logró derrocar al dictador y yo creo que a nosotros nos toca tomar la aposta y arrocar su modelo. El presidente Elwin sabía, lo supo siempre, que al estado se llega a servir, a servir a Chile. ¡Fuego! Ante usted, ante todos los que estamos aquí acompañándolo, también creo que es momento en que los políticos pidamos perdón. Perdón por no haber actuado a tiempo. Perdón por los abusos de poder. Ahí está, todo régimen tiene sus ritos, ¿no? Las monarquías tienen más, porque claro, los nacimientos, los matrimonios, los aniversarios, hay una serie de ritos que les sirven. En la República los ritos personalizados tal vez son menos, tal vez solamente los funerales de los grandes líderes políticos sirven para ello. La pregunta es, ¿estos ritos de reafirmación sirven solamente para una élite que se mira al ombligo, que se mira a sí misma, o sirven efectivamente para darle un sentido en el cual todos los ciudadanos puedan sentirse reflejados? ¿Sirvió o no sirvió para darle nueva legitimidad, tal vez, o para galvanizar la legitimidad del modelo político chileno, lo que ocurrió esta semana? Yo sentí algo que me... Es evidente que se estaba enterrando y cerrando una etapa, ¿no? Pero en esa vorágine de imágenes que yo creo que invadieron, no solo en la televisión, sino que en las casas y las personas, sentí nuevamente un homenaje que falta. Porque esto no ha sido, o sea, la transición y terminar, pasar de la dictadura y de la violencia que había a una democracia, no fue obra de un hombre. El gran homenaje que falta es a los chilenos que hicieron posible ese tránsito. En primer lugar, los familiares de las víctimas, que escogieron y optaron por la vía pacífica. A mí me hace falta ese homenaje. Nunca se ha hecho. Me hizo falta el homenaje a aquellos abogados y a aquellos ciudadanos que desde sus lugares más humildes hicieron contribuciones impresionantes. Marcharon, protestaron de la manera que podían. Ayudaron a quienes eran perseguidos y enfrentaron la amenaza y la violencia con mucho coraje, incluyendo periodistas que desde los sitios oficiales entregaban información con mucho riesgo de lo que ocurría en algunas fuentes que para los periodistas que estábamos fuera era imposible obtener. A mí ese homenaje me falta porque son miles y miles de chilenos a los cuales nunca se les ha dado las gracias y a los cuales yo creo que Patricio Edwin, de cierta forma y permanentemente, se atendió. Yo creo que fue un momento político muy potente, fue profundo, duró muchos días y creo que nosotros podemos analizar a la elite política y de alguna manera el juicio que se hizo a sí misma y respecto a su rol en la transición y de la concertación, pero creo que ocurrió también una cuestión más profunda, más social. Creo que la reacción de las personas, lo que vimos hoy día en la encuesta KM en materia de opinión pública, hubo una cuestión ciudadana de mirar hacia atrás, de entender el rol que había jugado Patricio Edwin en la recuperación de la democracia, por supuesto, como parte de un sector político mucho más amplio, pero él simbolizándolo. Y creo que hay una cuestión que es interesante en materia del valor que tienen los acuerdos, los consensos, el rol pacificador que tuvo de alguna manera la izquierda chilena para recuperar la democracia a través de los votos, ¿cierto? Y creo que podemos, y vamos a entrar sin duda a hacer una crítica más a la elite política, pero creo que el marco más potente a observar es que aquí hubo una ciudadanía que también se detuvo a reflexionar valorizando la historia, cruzando generaciones y creo que eso tiene mucho valor. ¿Homberto? Sí, yo creo que evidentemente los ritos cumplen un rol. Los antropólogos establecen que los ritos canalizan, ordenan y organizan la energía de la sociedad. Por tanto, y la política en gran medida, y eso está también bastante investigado, es en gran medida una liturgia. Y por tanto, efectivamente lo hemos olvidado bastante. En general, los ritos republicanos han dejado más bien el espacio a ritos mercantiles que tienen muy poca densidad, son bastante superficiales y por tanto efectivamente se producen problemas graves de integración allí. Y aún así, aún entendiendo la naturaleza del evento, aún entendiendo lo que significa que inmediatamente se transmita completamente, 24 por 7, todo el proceso, y al mismo tiempo, en la medida en que se construye este personaje, y eso me parece complicado, me parece muy complicado cuando una figura histórica compleja, ambivalente, muy interesante, de las más interesantes, totalmente Shakespeareana, completamente contradictoria. O sea, hay algo que, por ejemplo, que Elwin no estaba de acuerdo era con el modelo económico, y sin embargo lo valida. Y no solo lo valida, sino que además incluso él no niega, no echa pie atrás a las privatizaciones de las empresas que podía en ese momento, a propósito de su medida de lo posible. Cuando Michelle Bachelet va y dice, ella, alguien que estuvo torturada, alguien que estuvo detenida, ella dice que la medida de lo posible de Elwin no era como la gente lo interpreta, no era una relativización de la justicia. Creo que nos hacemos un flaco favor como país al inventarnos una persona que no existió. Y creo que eso es lo negativo del rito. Lo otro, la conexión de la élite con la ciudadanía, si se produce con un rito, es algo que acontece y me parece que está bien. Pero a mí me parece que es importante entender, ese no es Patricio Elwin. Entendamos qué fue esta historia, qué fue el 89, porque entre el 88 y el 90 hay otro año, que es el 89, donde muchas cosas se arreglaron. Donde la cocina fue mucho más grande que la imaginada alguna vez por Saldívar. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con esta historia y contarla lo mejor posible. Yo creo que fue, en general, vamos a estar de acuerdo supongo en esto, fue una buena semana para la democracia. Y fue una buena semana para la democracia porque creo que el principal problema que tiene la institucionalidad política chilena actual es que hay una separación muy grande entre las cúpulas de los partidos y la gente. Las bases y aquellos que incluso no militan, pero que entienden que la política tiene una importancia relevante para el desarrollo del país. Y esta semana, de alguna manera, lo que ha hecho es acercar, recordarle a las bases y recordarle a las personas como yo, que no somos parte de un partido, la importancia que tiene la política, una política bien pensada, una verdadera política. Podemos hablar después de eso. Pero quiero hacer un comentario más. En cierta forma, es evidente, aquí se cerró la etapa de un ser humano, murió una persona, pero yo no creo que la etapa que él representa esté cerrada, por el contrario, yo creo que está más abierta que nunca. Y es necesario que esté abierta porque creo que los principales problemas que estamos viviendo hoy en día tienen fundamentalmente que ver con que nos apartamos de lo que empezó a ocurrir durante aquel primer gobierno de la concertación. Y eso es algo que creo que está teniendo impactos que son evidentes en todos. Tú estás hablando de los acuerdos. Yo estoy hablando de todo lo que representó ese gobierno en términos de conseguir avanzar hacia la consecución de objetivos que son importantes para que este país sea un mejor país y la gente, sobre todo la gente más frágil, tenga una vida un poquito menos frágil. Me encantó esa frase porque yo me estoy acordando de alguien que no está y no ha estado en ninguno de estos días. O sea, hay amnesia. Si hay una cosa que él lamentó cuando terminó su gobierno es no haber podido lograr un objetivo que para él era muy importante, la cancelación de la personalidad de Colonia Dignidad. Y eso fue posible porque en 91, cuando él presenta el decreto de cancelación de la personalidad jurídica, todos los parlamentarios de RENE y de la UDI, con excepción de Sebastián Piñera, recurrieron al Tribunal Constitucional diciendo que ahí en un enclave, esta era una agresión a un enclave donde había una vida sana, se protegía la vida, los niños vivían en un paraíso. Ustedes saben lo que significó aquello de que se ganó ese recurso, por supuesto, y la Colonia Dignidad no fue cerrada. Y Paul Schaeffer siguió violando niños. No nos podemos olvidar que eso siguió hasta el 98. En el 98 siguieron muchos parlamentarios defendiendo el reducto. Y Elwin decía, Patricio Elwin, con pesar, que no lo había logrado. Yo me pregunto, ¿nadie ha pedido perdón porque cuántos niños, más de 50, podría haber impedido que fueran abusados, violados y explotados laboralmente, en Colonia Dignidad, si en 91 no hubieran presentado ese Tribunal Constitucional? Me extraña. Nadie ha recordado que uno de los objetivos de Patricio Elwin era ese. ¿Y tú crees que esa tragedia, que yo soy seguro que todos compartimos, es suficiente como para descalificar el legado de esos primeros cuatro años en democracia? No, todo lo contrario, yo no lo descalifico. Yo estoy reivindicando un deseo de Patricio Elwin y lo reivindico con mucha fuerza. Todo lo contrario. No, a mí me ha llamado la atención, y en parte se puede ser un ejemplo, pero hay otros, obviamente, a Patricio Elwin hoy día hay muchos que miran para atrás con cierto facilismo en la historia, y no lo digo por el comentario de la Mónica, lo digo por aquellos que consideran que hubo una transacción respecto al modelo, donde no hubo ningún respeto por ciertos principios que representaban a un sector político. Creo que es importante recordar que aquí se había recién salido de una dictadura que el comandante en jefe, Augusto Pinochet, seguía en su cargo, que hubieron boinazos, que hubieron amenazas directas al gobierno actual, que el equilibrio era muy precario, muy frágil, y que la primera misión era darle estabilidad a un país que estaba en la transición a la democracia. Por supuesto que ese gobierno no fue capaz de hacer muchas cosas que estaban en sus objetivos, y probablemente en desafíos ideológicos, muy profundos para ellos. También es cierto, creo yo, que en el camino fueron dándose cuenta de que el denominado modelo también traía muchos beneficios sociales. Aquí hubo una reducción radical de la pobreza, un crecimiento sostenido, eso también fueron logros sociales en esta idea del crecimiento con equidad, que fue el primer eslocan del gobierno de Patricio Baldwin. Pero mi punto es, es correcto asumir de que no fue perfecto Baldwin y que su gobierno lo alcanzó todo. Pero también me parece un facilismo de muchos mirar hacia atrás y considerar que lo que hizo fue poco y fue un entreguista, cuando en realidad fue un actor clave en la recuperación de la democracia. La conexión de un líder con un funeral no habla de la magnitud de la persona. Camilo Agatúo, más gente que el win. Yo creo que hay que tener cuidado con creer que las bases se conectaron con la elite política realmente. Las bases están desconectadas de momento en que los sectores sociales no tienen quien los represente, de momento en que los partidos están desvinculados de cualquier clase de mensaje que vaya a una determinada población. Creo que en ese sentido no hay nada que haya cambiado después de esta semana. Ahora bien, la concertación tiene que hacerse cargo de su legado en sentido estricto. La concertación existe, nació o pudo existir solo por la vinculación en los años 80 con ciertos movimientos y agrupaciones. Con el ala progresista de la iglesia, que es la Vicaria de la Solidaridad. Con los movimientos estudiantiles de la época. Con los movimientos de pobladores de la época. Esas son las bases fundamentales donde la concertación existió. Allí pudo vivir, allí pudo desarrollarse, allí pudo ganarle a Pinochet gracias a que Pinochet estableció además el plebiscito porque se le estaba quemando el rancho literalmente en las poblaciones. Y resulta que llegado el año 90 lo que hace la concertación es traicionar a la izquierda de la iglesia y quedarse con los conservadores, traicionar al movimiento estudiantil que termina siendo la gran oposición al día de hoy de ellos y cerrar por completo los movimientos de pobladores y desactivar completamente los territorios que tuvieron que vivir una serie de problemas por aquello. Entonces, de verdad, considerar que esto está basado en un acto cognoscitivo en que se dieron cuenta, en que aprendieron, en que comprendieron una realidad, las imposibilidades y los problemas cuando lo que hubo aquí fue sencillamente un acto de traición, creo que hay que tener bien claro. ¿Y los traicionados aceptaron todo así? No, no aceptaron todo así. Pero de hecho, una de las principales labores de los primeros gobiernos de la concertación, el de Elwin y el de Frey, es la desmovilización de los territorios y es un trabajo que se hizo efectivamente y hay gente que tú puedes hablar en los gobiernos de la época y te van a decir, bueno, una de las labores que tenían era esa. Y la constitución de la oficina donde se establece como principal objetivo la eliminación de todo lo que estuviera por izquierda en términos políticos, todo eso tenía que ver con lo mismo. Estamos hablando de que hay una desactivación de la ciudadanía enorme que luego resulta que termina por funcionar y que hoy día se transforma en un problema porque la desactivación ciudadana es tan grande, la despolitización llega a ser tan enorme que sencillamente todo se desdibuja. Esa tradición llega al punto que el año 98 de la concertación en cuyo seno nacieron las teorías de derechos humanos, en cuyo seno se estableció el carácter universal de esos derechos humanos, fueron a defender fuera de Chile a Pinochet en Londres y se convirtieron en exactamente lo mismo que la derecha en ese instante. Pero en Chile no todos hacían eso. En Chile hubo muchos que reivindicaron que era imposible, que había que juzgarlo. Pero lo oficial. O sea, pensar que la gente aceptó todo pacíficamente, sometidamente, es lo mismo que la dictadura. La dictadura mucha gente no aceptó. O sea, aquí hay responsabilidad compartida. Erwin tuvo dos frases. Se ha repetido mucho esta semana la frase de la medida de lo posible, que a mí por lo demás me parece que define perfectamente lo que es gobernar. Pero esa es la frase que ha salido una y otra vez. Pero hay una segunda frase. Esa frase pareciera poner un techo. A mí me parece que los techos tienen sentido en una vida humana. Pero, por otro lado, él tiene una segunda frase que es nunca más, que pone un piso. Y me parece bastante injusto no recordar que este presidente hizo un esfuerzo importante junto a su gobierno por tratar de asegurarse que cosas que habían ocurrido durante los 17 años de dictadura no vuelvan a ocurrir en este país. Me parece ocioso, y lo digo con respeto, para los cuatro, para los cinco. Me parece ocioso entrar en un debate de cuánto hizo, cuánto no hizo. Yo lo que creo que uno tiene que hacer es agarrar al país y mirarlo el año 90 y mirarlo el 94 y mirarlo después, aunque sea difícil, el año 2016. Y preguntarse si mucho de lo que Chile ha conseguido en estos últimos, cuánto, ya son 20, 25 años, es resultado de ese primer gobierno o no. Yo creo que sí. Ahora, Rafael, se habla mucho de esa frase precisamente que probablemente ha sido la más comentada esta semana en la medida de lo posible. Me llamó mucho la atención que según contaban los mismos asesores de Patricio Erwin en estos días, Eugenio Tironi, Enrique Correa, ellos decían, por ejemplo, que el tema que más satisfacción le había causado en términos políticos y humanos al presidente Erwin había sido impulsar la comisión RETI. Y decían que precisamente en ese tema el presidente Erwin no los había escuchado, que contra la opinión de sus asesores él había intentado empujar esos límites y no deja de ser curioso que tal vez el mayor éxito, porque algo que nadie le discute hoy al presidente Erwin haber empujado a la comisión RETI fue tal vez el momento en que él se olvidó de su frase, en que él intentó empujar esos límites de lo que era posible llevarlos más allá y lo consiguió y terminó siendo probablemente su principal legado. Yo creo que aprendió Erwin, Erwin es un tipo muy hábil políticamente, hay que entender que es un tipo que no le tocaba ser presidente, que logra meterse a última hora, que en ese proceso él tenía una astucia enorme y resulta que él entiende muy bien yo creo la experiencia argentina. La experiencia argentina es una experiencia que en ese sentido es clarísima, o sea, Ernesto Sábato que había filo incluso apoyado la dictadura termina siendo la conciencia moral de Argentina porque va y escribe él nunca más y por lo tanto él entendía que era imposible hacer la transición sin efectivamente un gran rito de reconocimiento al menos. Creo que en ese caso y hay que decirlo si hay alguien con todo lo que no hizo el Wynn con todo lo que no hizo no cabe ninguna duda de que fue mucho más valiente que muchos otros. O sea, digamos por ejemplo que fue el de los presidentes de la concertación el que negoció más duro con los empresarios. No hizo nada para lo que a mi juicio debía haber hecho pero el que negoció más duro. O sea, no le ganan ni los socialistas Lagos ni Bachelet al presidente más a la derecha que ha tenido Chile en todo este tiempo salvo Piñera resulta que fue el que negoció más duro con los empresarios. No, yo creo que en el fondo hace unos minutos Alberto decía que la semana pasada no pasó nada y ahora en el fondo literalmente dijiste en el fondo no hubo ninguna modificación y lo que hicimos la verdad fue hacer una mirada histórica donde empiezan a aparecer cuestiones bien potentes donde dicho sea de paso la obra de la Constitución que por la propia mayoría fue vista con desdén ¿cierto? De ahí el nacimiento de la retroexcavadora o sea nosotros mismos hagamos cargo del fracasado legado que nosotros llenamos pero creo que lo que ha ocurrido más bien es una visión histórica bastante transversal hay excepciones pero que miran con bastante más sentido histórico lo que ocurrió y el rol que tuvo el presidente Elwin en términos políticos en términos sociales en términos en materia de derechos humanos en términos económicos y esa visión histórica empieza a hacer una cierta justicia y le da una cierta densidad también a la hora de la concertación que digamos fueron sus propios autores quienes la debilitaron en la elección del 2014 Hay ya unos funerales de Estado la política sigue funcionando la política no se va a detener por esto y los funerales son también un momento muy propicio para que surjan nuevos liderazgos tiene bastante sentido hay un liderazgo que se despide hay nuevos liderazgos que nacen ¿puede ser Carolina Goitsch la que mejor haya aprovechado ocupando la palabra aprovechar en un sentido perfectamente político digamos el momento la ocasión que daban estos funerales de Estado para posicionarse como un liderazgo o no? Puede ser sin embargo y a propósito de lo que estamos hablando porque yo siento que hasta el momento la conversación ha sido demasiado académica estamos aquí básicamente opinando sobre posibilidades en abstracto cuando en realidad al final del día lo que hay que hacer es conversar sobre un gobierno y el gobierno es lo más concreto que uno puede imaginar en un país y a propósito de eso déjame decirte que en el caso de Goitsch a mí el ruido que me genera esto más allá de lo que termine pasando porque yo no soy experto no sé si al final va a terminar siendo o no la candidata puede que lo sea pero a mí el vacío que me genera el ruido que me hace escuchar a la Carolina Goitsch hablar de perdón como he escuchado hablar a otros también es que nos estamos acostumbrando a decir perdón y pensar que al decir perdón de alguna manera borramos todo lo que justificó ese perdón cuando en realidad estaba pensando el otro día en una palabra que en castellano no existe que es accountability la palabra accountability que se usa cada cierto tiempo en castellano la traduce muchas veces como rendición de cuenta pero ese es un pedazo de accountability la razón por la que accountability no está en castellano es porque no existe el concepto en castellano los gringos los ingleses la tradición anglosajona te pide rendición de cuenta que en cierta forma tiene que ver con pedir perdón reconocer algo pero también te pide que haya una sanción y que haya una reparación y a mí me parece que si nos vamos a acostumbrar a simplemente quedarnos en la rendición de cuenta no vamos a tener accountability si no tenemos accountability yo no veo que gestos como ese puedan tener un valor cívico relevante yo me sumo yo creo que lo de Carles Bech es narrativamente discursivamente atractivo en el minuto correcto pero creo que una golondrina no hace verano esto es una acción muy puntual en un contexto donde la clase política está interpelada donde aparecen todos defendiéndose frente al financiamiento irregular no creo que la muerte de Elwin y todo lo que hemos estado conversando hay generado un momento político para hacerse cargo de la crisis actual de la política y creo que es interesante mirar los últimos 30 años y todo lo que el país digamos ha progresado y el rol que tuvo Elwin en esa historia pero hagamos los cargo también de que eso en ningún caso va a ayudar a sanar o a recuperar la relación entre la actual clase política y la ciudadanía en los desafíos digamos de liderazgo de la política para los próximos 10 años en ningún caso se van a resolver con este funeral yo creo que no solamente surgen líderes en momentos como este sino que también hay nuevas acumulaciones de poder y gente que aprovecha el instante yo creo que Carolina Goenche intentó hacer algo me parece que fue insuficiente fue poco enérgico le faltó potencia como para hacer algo más interesante creo que los grandes los grandes ganadores de todo esto y puedo apostar a que se nos llenará ese apellido por todos lados de candidatura son los Elwin aquí hay un esfuerzo de construir una estirpe claramente y son los grandes ganadores de esta etapa bueno junto con el director de Canal 13 el señor Bofill que estaba muy contento con todo lo que pasa no comparto para nada esa apreciación pero lo vamos a ver con las elecciones yo siento que yo cuando miraba y yo de verdad lo miré porque era un ritual que para mí significaba de verdad era interesante mirarlo es un ritual republicano y yo sentí de verdad estarán conscientes los estudiantes los líderes estudiantiles hoy día que marchaban los líderes juveniles que igual llegaron a rendir su homenaje y sobre todo los dirigentes más antiguos ¿no? o no tan antiguos de que en pocos años más les van a estar pidiendo a ellos explicaciones porque estamos en un momento de inflexión muy importante estarán conscientes de ese momento de inflexión estarán conscientes que en este momento se está jugando ¿qué destino va a tener la democracia en Chile? porque estamos claros no es el 90 no hay ruido de sable no está Pinochet presionando y ojo también hay una mentira no estaba presionando por los derechos humanos no le importó no le importó nunca cuando dijo no tocarán a ni uno de mis hombres mintió lo que le importaba eran las comisiones de armas porque se les olvida todo que el ejercicio de enlace fue porque estaban paralizadas las aprobaciones de las exportaciones de armas en la subsecretaría de defensa y los cheques que se le pagaron a su hijo en PSP se les olvida todo porque era totalmente mentira que tocaban a sus hombres no yo digo hoy día hay otro punto de inflexión la corrupción es una gangrena es una explosión nos ha minado por debajo es un ataque importantísimo que la ciudadanía lo siente y por qué lo siente porque cada problema de la vida cotidiana tiene que ver con eso estarán conscientes de que no van a pasar 25 años van a pasar un poquitos años para que lo sienten te parece que no están conscientes cuando marchan justamente ese día cuando en menos de un kilómetro tú podías ver toda la realidad actual de Chile cuando tú veías cenitalmente si mirabas el centro de Santiago veías en un lado toda la transición reunida casi todos vinculados a las grandes empresas y a CQM y todo eso y veías por el otro lado justamente lo que yo decía antes uno de los movimientos traicionados por esa transición el movimiento estudiantil a menos de un kilómetro de distancia marchando con plena conciencia de lo que estaba en juego al otro lado de la vereda yo creo que es bastante claro que los estudiantes dibujaron a partir de esa escena todo lo que está pasando hoy día una elite impugnada desde la ciudadanía ¿Puedes recordar los estudiantes que marchaban desafiando represión golpe la vida y pensé perdóname lo pensé ¿estarán conscientes unos y otros de que nos van a juzgar a todos? bueno en parte lo que ellos logren hacer también va a depender del tipo de país y del tipo de institucionalidad política que nosotros les leyemos y ahí yo quiero retomarle la contribución de Patricio Erwin porque a propósito de lo que conversábamos recién de si el perdón es suficiente no es suficiente a mí me llamó la atención que esta semana cuando se trata de hablar de las virtudes del expresidente se hizo siempre como desde la mirada valórica cristiana se habló de que era una persona buena yo no tengo nada contra eso que era una persona austera yo supongo que eso es una virtud en algunos contextos yo prefiero que sea quiero asegurarme que sea íntegro pero está bien austero bueno etcétera a mí lo que me parece que tuvo Patricio Erwin y es el legado que yo creo que deja desde sus virtudes es que era una persona práctica por lo tanto estaba dispuesto a hacer cosas en el contexto que enfrentaba y era realista y por lo tanto era una persona que estaba dispuesto a permitir que el país avanzara institucionalmente y era al final un político profesional de verdad porque y con esto cierro el otro día escuché una frase que me pareció buena el camino de la santidad y el camino de la política nunca se cruzan y Patricio Erwin era un político no era un santo a mí lo que me importa es que él haya tenido la capacidad de fortalecer la política o ayudar a que se fortalezca creo que hoy día lo que está pasando es que no parecieran haber líderes que estén en condiciones de avanzar en esa dirección para dejarle a estos jóvenes un mejor país nos vamos a la pausa pero antes de irnos a la pausa les recordamos la pregunta que tiene que ver también con el tema que vamos a hablar después cuando volvamos ¿qué tema complica más hoy a Andrónico Luxich? ahí están las tres alternativas Alto Maipo Caimán Escabal ustedes también a través del hashtag CiudadanosNN pueden argumentar no solamente votar por esas alternativas dadas vamos a la pausa y ya volvemos con más esto es Ciudadanos en CNN Chile Estamos de vuelta en Ciudadanos de CNN Chile Andrónico Luxich una de las mayores fortunas del país fue insultado en la Cámara de Diputados y él grabó un video y lo subió a YouTube para responder el máximo delincuente que tenemos en los últimos días el señor Andrónico Luxich tan poderoso tan rico y con tantas influencias que se da el lujo de inundar Santiago espero también verlo preso a ese tipo porque es un delincuente y lo dije en las redes sociales y lo digo aquí y que se querelle cuando quiera es un hijo de puta yo no sé a quién le puede no importar que lo traten de hijo de puta creen que soy un delincuente de cuello y corbata lo lógico es que entreguen los antecedentes a los tribunales soy un ser humano igual que todos ustedes que tengo por supuesto influencias en muchas cosas pero no tengo influencias para hacer llover en Santiago este pobre diputado como él mismo me calificó logró que este señor diera la cara pidiera disculpas y reconociera errores bueno ahí está el diputado de Rivas aparte de usar la grosería se equivocó de caso además porque el único caso en que no tenía nada que ver a Andrónico Luxich era la inundación de Provencia le pueden sacar 50 cosas en cara a Luxich pero justo esa no esa es de Costanera Norte se equivocó de caso el único parlamentario yo creo que no se equivocó este caballero el diputado Rivas a propósito de desprestigio a la política linda contribución hizo esta semana a esa causa y yo creo que simplemente fue populista conscientemente y lo fue dos veces lo fue cuando después de haber insultado desde el hemiciclo no es cierto no desde su casa o desde la calle sabiendo que la constitución lo protege incluso si él argumenta que va a dejar su fuero cosa que después dijo no puede hacer eso o sea él no tiene la posibilidad de desaforarse para que luego pueda ser querellado él por haber dicho eso desde ese lugar y él lo sabe muy bien porque es abogado de la Universidad de Chile él está mintiendo y por lo tanto fue populista en el sentido que él está hablando a un público en las redes sociales que aplaude ese garabato y fue populista por segunda vez creo yo cuando no se equivocó sino que habló de la inundación que era un tema que tenía que ver con la Costanera Norte y la empresa SACIR y eventualmente podría haber hablado del problema de la falta de agua que habría generado alto maíz porque es algo que todavía está en discusión pero no yo creo que él estaba totalmente consciente pero la inundación estaba en la cabeza de la gente estaba en los ojos de la gente estaba en la televisión y fue eso entonces lo que usó sabiendo que no era cierto esa es mi opinión yo me sumo yo creo que Cáspar Riva es un doctorado digamos de populismo de cobardía porque efectivamente insulta bajo la protección del fuero sabiendo que es una protección que lo sigue cubriendo igual sería bueno que si efectivamente como él dijo está dispuesto a anunciar que lo haga fuera del hemiciclo como cualquier ciudadano y vamos a ver si efectivamente es tan coherente como lo señala ahora creo que el caso es interesante porque hace que un empresario como el señor Luxi tan poderoso salga a hablar la palabra poderoso que él mismo se titula como poderoso creo interesante que él sabe como naturalizado y el cubuchento ha logrado que esto se transforme en un lenguaje común me parece interesante por un lado que dé la cara efectivamente que hable que baje el olimpo creo que está empezando creo que sería interesante que una entrevista sin condiciones a un medio por ejemplo como CNN y efectivamente a un medio como CIPER también yo como no quiero privilegiar a nadie pero si creo que dio un primer paso al bajar del olimpo y relacionarse más bien horizontalmente como lo hacemos mucho en las redes sociales pasó a ser un ciudadano más en ese sentido donde él opinó dio su testimonio creo que sería interesante eso si que era una entrevista abierta sin ningún tipo de negociación previa él responde al insulto pero no responde a investigaciones periodísticas serias no responde a los temas de fondo donde realmente tiene que contestar sobre el asunto bastante más serio que el insulto a mi me parece que si si nos centramos solamente en el diputado Rivas nos vamos a centrar en la farándula hemos hablado demasiado y yo creo que eso si a mi me hubiera gustado más que lo hubiera dicho argumentos no de cosas que son de verdad por ejemplo el conflicto que hoy día preocupa a Luxi que es con el conflicto que se ha convertido de una minera Antofagasta Minerals que tiene no 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 el conflicto que se convirtió en un conflicto entre dos países por culpa de una echar desechos en la frontera con Argentina y el Ministerio de Minería envió un oficio que lo convirtió en un problema entre dos países y es él el único responsable y yo me acordaba ¿se acuerdan ustedes cuando se descubrió la fortuna secreta que tenía Pinochet en el Banco Rix en Estados Unidos? bueno las cuentas que tenía el ex dictador en Estados Unidos a las cuentas secretas las manejaba en parte el Banco Chile parte de eso lo manejaba el Banco Chile y por eso Estados Unidos estuvo a punto de sancionar gravemente al Banco Chile una sanción que en Estados Unidos le habría costado muy cara bueno para no pasar por ese percance que habría de verdad tenido efectos desastrosos financieros los dos ejecutivos del Banco de Chile asumieron la responsabilidad bueno el otro día cuando salió en los diarios que el principal ejecutivo del Banco de Chile en Estados Unidos hoy día es un próspero viñatero en California Estados Unidos porque no ha vuelto a Chile pensé ¿cuándo le habrá pagado Luxic a ese ejecutivo ex hoy día próspero viñatero ¿para qué? porque de verdad tener viña en California hay que tener mucho dinero ese dinero es el que parte de ese dinero es que el que se camoteó porque era una fortuna que salió de Chile bueno sí yo creo que la personalidad del señor Rivas es muy incomprensible tiene esta enfermedad terrible que es la velasquitis que no saber dónde está parado políticamente porque cree que es de derecha pero está por la nacionalización por el fin de la AFP por la asamblea constituyente por el fin del lucro en la educación que se yo entonces ahora odia a Luxic como el más izquierdista de los izquierdistas la verdad es que uno no sabe que renunció a rehenne en un momento volvió al año después por razones incomprensibles bueno había que ser candidato independiente bueno había que ser candidato no volvió 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 sí el 2013 volvió un año estuvo fuera entonces es incomprensible pero más allá de lo incomprensible del personaje creo que lo interesante es otra cosa lo interesante es lo que no pasa normalmente y lo que no pasa normalmente es que no es normal que un diputado de la república encara al principal empresario del país en el hemiciclo y que el principal empresario del país que hay un video artesanal para defenderse aun cuando bueno artesanal y todo en youtube lo sube a su propio canal y su canal lo transmite en el noticiero digamos pero digamos que eso no es muy normal digamos lo transmitieron todo ¿no? sí 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 entonces fue una gran estrategia que hay que asumirlo gran estrategia comunicacional entonces yo creo que pero yo creo que hay una cosa que es bien simple y es que hoy día el empresario más grande de Chile es alguien que tiene que ya lo hizo el año pasado frente al Banco de Chile mandando una carta a todos los funcionarios pidiendo perdón por el caso cabal lo hace ahora nuevamente ya saliendo a la luz pública bosquejando un inicio ¿ya? de explicaciones estamos lejos del perdón pero al menos las explicaciones y por tanto vemos que alguien con 20 mil millones de dólares al menos tiene que darse la molestia de presentarse frente a la sociedad y la razón es muy simple lo que está aquí en juego no es ninguna estrategia grande a mi juicio lo que está aquí en juicio es algo mucho más sencillo algo por lo que las sociedades funcionan que es el valor de la norma social no necesariamente la jurídica el señor Luxich sabe él y muchas otras grandes familias en Chile hoy día que ellos llegan a una mesa y la gente no murmura solo elogios sino que también murmura muchas críticas muchas sospechas muchos temores y muchas rabias y frente a eso su nombre ya no es sinónimo de santidad y por tanto tienen que empezar a defenderse tienen que empezar a sentir esa presión social él dice que hace el video porque se lo pide la gente más cercana que se defienda que diga algo que no parezca un culpable su hijo su hijo bueno eso es la presión social y creo que ahí es donde también tenemos que aprender como país es allí donde se juegan gran parte de las cosas no solamente en los tribunales basta con decir a todo un conjunto de personas decirle mire usted no va a ser bien visto y es suficiente para que las conductas cambien ahora eso en general se ha dado poco en Chile y es una de las diferencias por ejemplo con países como Estados Unidos donde también se dice la norma social es muy relevante en términos de poder castigar a la persona que al empresario por ejemplo que se sale de la norma bueno en Japón ni hablar digamos al empresario que se sale de la norma que viola algunos preceptos en Latinoamérica y me da la impresión que ahí somos más latinoamericanos que nunca digamos la cosa es bien distinta sigue habiendo una cierta cierto aprecio por la pillería por el winner por el que la hizo a propósito de eso por ejemplo el lobo de Wall Street acá en Chile fue un exitazo hizo una conferencia auspiciada por una empresa muy importante llena de ejecutivos que fueron a celebrar sus pillerías claro que sí porque la pillería gana entre paréntesis a mí me faltó algo en ese video que yo le encuentro una gran estrategia comunicacional de Luxy me faltó porque él dijo que si que haber recibido a Natalia Compañón y a Sebastián Dávalos habría sido un gran error y que no lo volvería a repetir pero a mi gusto no mencionó el error principal que fue concederle un crédito de 6.500 millones de pesos a alguien que no tenía ni un solo respaldo para poder recibir un crédito de ese monto dicho eso y aquí yo tengo una responsabilidad por haber sido superintendente de banco la verdad no, 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 no no lo era en ese momento perdón, tú vas a hacer una confesión pero sí tengo cierto conocimiento que me obliga a ser honesto intelectualmente en esta dirección la verdad la verdad es que más allá de si esa reunión fue o no fue atinada fue apropiada y usando las palabras del actual superintendente de banco el crédito habría cumplido con todos los requisitos que impone la normativa bancaria chilena eso es importante decirlo porque si no queda la sensación de que aquí se hizo una cosa que no fue después revisada por la por el paraguas regulatorio del banco de chile bueno esas son las declaraciones que hizo el superintendente de banco que dicen que recomiendan que no se le otorgue el crédito porque una cosa es que no de nuevo una cosa es que no se viole una norma y otra cosa es que sea una práctica normal y habitual de negocio no, no es habitual y el mismo Antónico Duce lo reconoció que se reúne al vicepresidente de un banco con alguien para discutir un crédito pero está dentro de la normativa yo me quiero cerrar con tu pregunta respecto de las normas sociales en Chile y estoy de acuerdo con Alberto creo que lentamente las cosas han ido cambiando por de pronto los escándalos producen mucha molestia en los ciudadanos no se dejan pasar como cualquier cosa las encuestas muestran un rechazo al empresariado y a distintas instituciones si no cumplen con su pega los gremios que hace 4 o 5 años decían que había que esperar digamos fallos judiciales hoy día reconocen que las prácticas cuando hay una colusión deben ser digamos sancionadas creo que hay una reacción social creo que lo que está pasando con la llamada comisión y el yes informe que lentamente se va abriendo espacios donde los medios de comunicación también juegan un rol muy importante van generando un cierto clima de no hacer permisivo estas malas prácticas empresariales creo que es muy interesante por ejemplo lo que ha ocurrido en Brasil en Brasil el escándalo que estamos viendo no es el primero el punto es que cuando hubieron otros antes no se hicieron cargo ni se hicieron las reformas las soluciones son institucionales pero cuando hay una cierta por así decirlo hay un cierto espesor de la elite y en general de la sociedad que rechaza estas malas prácticas bueno entonces hay condiciones efectivamente para que se produzcan modificaciones institucionales yo creo que en Chile a propósito del informe de Engel eso se está avanzando lentamente pero se está avanzando vamos a la respuesta vamos al resultado ya de nuestra encuesta para ir cerrando Ciudadanos en CNN Chile lo vamos a revisar ¿dónde lo vamos a revisar? acá lo vamos a revisar ya en esta pantalla no al otro ya vamos para acá a revisar entonces los resultados de la encuesta que hicimos acá en Ciudadanos de CNN Chile la pregunta ahí está ¿cuál es el tema que más complica Andrónico Luxit? Cabal claramente el caso Cabal con un 55% 33% para Alto Maipo y 12% para Caimán es el caso Cabal no solo es el que más complica al gobierno no solo es el que más complica a la presidenta Bachelet también es el caso que más complica a Andrónico Luxit según ustedes que votaron en esta encuesta de Ciudadanos se nos acabó el tiempo lamentablemente como siempre nos quedamos cortos muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias a ustedes también Mónica Hernán Rafael Alberto por haber estado con nosotros y nos reunimos el próximo lunes nuevamente aquí en Ciudadanos de CNN Chile muy buenas noches y nos vemos en el próximo lunes y nos vemos en el próximo lunes y nos vemos en el próximo lunes ¡Gracias!